Entonces, se dan cuenta cómo Don Quijote se convierte en una obra de arte, casualmente porque trasciende a su objetivo, originalmente burlesco, convirtiéndose en el ícono de las novelas caballerescas. En esta clase podría estar nuestro próximo Premio Nobel de Literatura. Por eso en Stanford nos preocupamos por darle los mejores cuadernos y útiles escolares, para que su presente sea tan glorioso como su futuro. Stanford. Mejores útiles hacen mejores alumnos. Stanford. Mejores.